¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow's Sheet. Vamos a ver qué tal, gente. Venga, vamos a ver esta partidica, a ver qué es lo que sale. Me molaría mucho jugar o con un bleach, o a ver, gente, entre todo y yo. Me molaría muchísimo llevarme al rain sin que se enteraran. Pero es complicado, la verdad. Tenemos por aquí el tema de los rangos máximos que han sido, bla, 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 bla. Pero bueno. Vamos al lío, no que nada, vamos al lío. No os hagáis spoilers de esto por aquí, ¿vale? No, no spoilers. Esto prohibido. De normal intentaré que no lo veáis, pero bueno. Creo que tuve que subir el brillo de la cámara. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Igual, gente, me pongo... Cambio la posición de la cámara. Ya sabéis que nunca me ha gustado que yo mire para allá y el juego esté aquí. Pero bueno, la verdad, creo que es costumbre. Pero es que creo que arriba derecha ya salen... Salen los nombres de la gente, ¿no? No sé, igual, a ver. Vamos a probarlo en vez de ponerlo aquí. Lo ponemos justamente aquí. Vamos a probarlo, ¿vale, gente? A ver qué ocurre. Decidme si os gusta, si no os gusta, qué cambios hay, qué cambios... No sé, si os apetece. Como tal, creo que queda mejor ahí, pero bueno, ya por costumbre lo tengo en el otro lado. Igualmente, espero que no tape las muertes de la gente. La verdad. Y por favor, carga ya, hombre. Carga ya, pesado. Carga ya... Madre mía, gente. Tengo un cabreo hoy con el tema de las partidas de Road to Diamond. Dios santo, hermoso, bendito. Madre de señor. Estoy cabreado, estoy cabreado de verdad. Pero bueno, no me pasa nada, caramelo. Venga, tranquilo. Tranquilo. Ya paso. Ya paso, venga, ya paso. Tranquilo, chico, tranquilo. Ya está, venga, ya paso. Lo digo, es que me cabreo muchísimo, tío. ¿Cómo es posible que la gente que sea diamante sea tan mierdamente mala, tío? O sea, gente que es diamante y que hace cosas de diamante de plata, tío. No sé, son cosas absurdas. Pero bueno, voy mirando el tema de la cámara para ver... pues eso, para ver qué es lo que... tapo y tal, como tal. Igual debería taparse acaso las muertes. Están arriba, ¿vale? Podemos meternos por aquí, a tope para arriba y vamos al lío. Por cierto, luego ya me pondré a grabar otras cositas, ¿vale? Ya no solo rehén, un poquito todo. Cáser, cáser, cáser. Pero es que rehén es rehén, ¿eh, gente? Rehén es rehén. Tiene algo ahí guay, la verdad. Vamos a ir por aquí, nos subimos justamente para la zona de galaje. Vamos por arriba, nos metemos por aquí. Pum, va para arriba. Vale, vamos a ver. Va para el drone, hombre, va para el drone. O sea, para esto. Vale, perfecto, estaríamos, estaríamos. Vale, tenemos cuatro flasardus, perfecto. ¿Está todo correcto? Está todo correcto. Toca, toca, toca. Pues ya que voy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. No voy ni a dronear, voy directamente a tope. Qué bueno, pues morí, amigo. La vida no está hecha para los cacas. Si no quieres morir, pues no nazcas. Ahí no hay detrás mío. Me va a dar un poco por saco. Vamos para arriba directamente. Un cáncer aquí, cáncer. ¡Ah, no tengo balas! ¡No tengo balas! Aquí no había algo. ¿Dónde es uno aquí? Ah, que está abajo, tú. ¡Hija puta! ¡Ábreme ahí, tienes huevo! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Hija puta! Está todo cerrado, vale. Joder, ¿tú te crees? Es que carajo, tengo un micro aquí delante, pues no veo nada. Pero todo, se ha tapado el tema de la muerte. O algo. Ahora veremos en breve. Vale, por aquí no podemos abrir. ¿Cómo que no irás al compañero? ¡Ah, el Ren! Vale, vale. Tengo humo, humo antes. Un poquito con que la gente venga detrás. Venga, a ver si lo matas. Yo creo que sí. Ah, tiene que estar... No, está todo adentro, tú. Seleja el pollo. Vale, se me destapa. No, yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien, gente. Hemos hecho cantados kills, sí. Yo creo que está bien el tema de la kill es ahí. ¡Pi, pi, 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 pi! Me lo imagino ir a cámara lenta, el pobre. Tendiendo más tiros que nada. Vale, vamos a jugar con lo mismo. Un glitch. Joder, es que glitch es vida, ¿eh? Te digo, glitch es... Bueno, si es muy tóxico, muy tóxico, la verdad. Eh, pues, ¿por qué se me ve el nombre ahora, tú? ¿Veis? Se me ve el nombre. No debería verse mi nombre, gente. Bueno, qué estafa, tú. El tema del modo streamer. ¿Tiene más fallos, tú? Después de no sé cuánto tiempo ahí en beta y no sé qué pollo, tiene más fallos que nada. Madre del señor hermoso. Madre del señor hermoso, tú. ¿En serio? O sea, ¿cómo por si hay tantos fallos, tío? Al menos, espero que lo hayan arreglado. Cuando tú tenías el modo streamer, si alguien te enviaba la solicitud de amistad, en esa solicitud de amistad te ponían nombre real, ¿sabes? Era muy absurdo. Porque la gente podía saber quién eras solamente por enviarte una solicitud de amistad. Y en el momento que la enviases, sabía tu nombre. Porque ibas a la solicitud y te ponía que habías enviado la solicitud a Perico Manolete. Tal cual, ¿eh? Impresionante, la verdad. Impresionante. Pero bueno. Perdón, no sé cuándo veréis este vídeo, pero muy emocionado del tema de Karmaland, ¿eh? Muy, muy guay. La verdad, el tema de Stacks. No, 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 no. No, 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 no. Siempre he sido muy fan de ellos, la verdad. De hecho, de todos. Todos los que están en la serie de Karmaland. Muy, muy fan. Aunque a día de hoy, cuando estoy grabando esto, todavía no se sabe quién es esa persona que se esconde detrás de la V. ¿Vale? No lo sé. ¿Están aquí arriba o están abajo igualmente? Están aquí, están aquí. Mirad, teo dos tiros, tú. Madre mía, dos tiros, teo. Dios, esquivadísimo. Dios, esquivadísimo. Esquivadísimo. Dios, esquivadísimo. Una leyenda. Leyenda del gaming. Buah, perfecto. Vamos a ir por el mismo sitio. Aunque tenemos una caveira, necesitamos una caveira, vamos a ir por aquí. Vamos a intentar ir a esa caveira, ¿vale? Porque somos el peor. La verdad, el pecedillo de caveira, ¿o no? Toc, toc, toc. Vamos a revisar todo, ¿vale? Hija puta, me cago en tu padre, tú. Vamos por estos finos filipinos. Me cago, tío. Esa es buena. Me voy a comer un cascan. Lo sabemos todos, ¿verdad? O sea, me voy a meter con la mierda de la ganada, tú. Vamos a recargar. Tenemos tres balitas. Ahora tenemos más. ¿Qué ya me va a coger el vuelo? ¿Era ese? ¿Poteate una vez más o va a darse aprecio? Ahí de arriba. ¡Ola, ola! Que se lo ventila. Espera, amigo. Esa es buena. Justamente, macho, igual van tú. ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Las un ping! ¡Escudo! ¡Uah! 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 Amigo, tú puedes. Ahí está. Es tuyo, máquina. Esa es la buena. Bien le he pegado, tú. Gente, vamos a la defensa, a ver. Madre mía. A ver, un poco hay... Se actualiza ya un poquito el MMR, porque voy a la tela, tú. Los butardos. Los butardos. Vale, defensa. Me gustaría hacer una cosita, la cual, joder, no va a funcionar. Pero bueno, quiero probarla, la verdad. Vamos a caer una ala, va. Estamos aquí. Interesante, amigo. Interesante. Quiero confundirme gente con una ala, con un holograma. ¿Será posible? Yo creo que no, la verdad, pero bueno. Pero no puedo poner la cámara más arriba, ¿verdad? No, para que no se tape tanto eso. No, no puedo. Ojalá pudiera modificar el tema de las cositas, para que... Hola, solo están dos. Madre mía, para nada. No se puede hacer mucho. No se puede, no se puede. Con dos personas, esto estaría. Si van a morir. Cinco para dos. Muy complicado que lleguen a la punta. Así que vamos allá para ellos. ¡Aturrón! Vamos a ver si vienen por aquí. Vale, hay uno que va a venir por aquí 100%. Solo uno. Sí. Hay bien dron, hay un dron. Vale, los dos para aquí. Vale, pues si los dos van a salir por aquí, ya sé lo que vamos a hacer, ¿no? Seguramente creo que va a salir uno por cada lado. Aunque o los spawn los eligen ellos o los eligen el juego. ¿Cómo voy para esto? Vale. ¿Por qué sé que van a salir por aquí los dos? Porque de normal, cuando tú pones el dron por una parte... Es por donde tú vas a salir. O por donde tú sales con spawn. Tiene que estar por allí. ¿Una jeepa y otro? Ese es un jackal, creo que es. Tiene que estar los dos por aquí. A ver, jugar me da mucho, la verdad. Vale, uno tenemos aquí. No lo veo, también te digo. Solamente tenemos uno aquí, ¿eh? ¿Se me quedó quito? ¿Sabré quién soy? Upa. Es buena, ¿eh? Vale. Le he pegado, le he pegado en la cara, tú. Qué perros, ¿eh? Como estaban ahí asegurándose tú los mierdas secas. Vale, te digo, no le pegas la cara de puto milagro, ¿eh? De Mirai Christus, tío, la gente está tan traeja. ¿Qué coño? Qué son dos, no me vayas a hacer estas tonterías, loco. Lo tiene encima, se da cuenta. Ni puto, nada, ni se ha enterado, ¿no? Este no sabe ni dónde le llueve. Tú le escupen, le están meando en la cara y dice, hostia, está lloviendo. Caballera, es un roof. Un roof. Tejado, arriba. No, no sabe lo que es arriba, ni tejado, ni agua, ni polla. Chicos, venga, estamos haciendo esto largo cuando no tiene que ser lo gente. ¿Y se carga a quién? A la Milushi. Se puede darme la cámara. Traejar, que es un traejar. ¡Ay, qué tupida ahí! ¡Ay, qué tupida! Gente, lo he dicho. Bleach, la verdad es que es un personaje... Uno versus uno, es cierto. ¡Qué susto me has dado, tú! ¿Qué es eso? Que Bleach es un personaje... Claro, que me ha puesto que se llamaba Juliet, pero Juliet es de otro equipo, ¿sabes? Pero bueno, luego ha hecho Slech, es Wellespin, no sé qué. Es un personaje que uno versus uno destroza a todo el mundo. Ahora, cuando haya más de una persona estás Fuket, porque te pegan por todos lados. Puedes llegar a uno, a más de uno... A ver, si estás un poco lejos ya no puedes hacer nada. Bueno, espérate que se hace. ¡Jo! Se vino. Es un main lobby. Un main lobby. Amigo, dale, dale. Esa es buenísima. Buenísima. Uy, pues menos mal, tú, que se complica. Hubiera sido buena. De hecho, me parece bastante correcta, ¿eh, gente? Eso de salir fuera, tirar las alabies y... Pero complicada. Gente, por eso nos vemos si quita... Vine ahí, tocó más y mejor. No ha estado mal ese paseíto con Bleach, la verdad. Lo malo, joder, que se han ido todos y no nos han dejado jugar como queríamos. Pero bueno, he dicho que ahí está bien. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.